¿Cómo estarán ahora? Tu plaza y sus palomas Hermoso sol de otoño Le irá adorando hojas Cuanta emoción Que me da verlos crecer Sé que a su madre también Eso lo sé Van a ver Qué lindo era Correr una pelota Van a ver Qué lindo Andar en bicicleta Y las hamacas Qué vértigo les daba Vértigo Qué vértigo Que yo Que yo Que siento bien Mi alma Van a ver Qué lindo era Correr una pelota Van a ver Qué lindo andar en bicicleta y en las hamacas, qué vértigo les daban, vértigo que siento lleno en mi alma. ¿Cómo estarán ahora, tu plaza y sus palomas? Hermoso sol de otoño, le irá dorando hojas, cuánta emoción que me da verlos crecer, sé que al sumarte también, eso lo sé. Van a ver qué lindo era correr una pelota, van a ver qué lindo andar en bicicleta y en las hamacas, qué vértigo les daban, vértigo que siento lleno en mi alma. Van a ver, van a ver qué lindo era correr una pelota, van a ver qué lindo andar en bicicleta y en las hamacas, qué vértigo les daban, vértigo que siento lleno en mi alma. ¿Cómo estarán ahora, tu plaza y sus palomas? Las hamacas, las hamacas, las hamacas, qué vértigo, les daban, las hamacas, cómo estarán ahí. Gracias por ver el video.